buenos días buenas tardes buenas noches mis amigos bienvenidos a dios unión libertad donde todos somos cachimbones el día de hoy vamos a comprar unos esquites hemos visto a un muchacho que pasa con un cartoncito por acá en las calles de inglewood así que lo vamos lo vamos a ir a buscar hace un rato lo vi que pasó por ahí y pues tengo bastante rato no comer esquite entonces el día de hoy vamos a ir a buscar esquites a ver qué tal están corre vídeo qué vendes cuánto vale unos esquites ok dame dos esquites con todo los esquites son un antojito mexicano muy popular en todo el país pero especialmente en la zona centro elaborado con el grano de elote con maíz tierno este alimento que se come de manera de aperitivo entre mes o alucina tiene preparaciones variadas según la región y aunque algunos lo tuestan o lo hacen podría decirse que en la actualidad lo más común es que el grano de elote sean hervidos con agua con sal que pasó tres hierbas de olor y a veces con patas de pollo en el estado de hidalgo en el centro de méxico los esquites también se preparan con granos de elote que se sofríen en aceite vegetal o mantequilla ambas presentaciones son servidas en un vaso se toman calientes y con cucharas normalmente se les agrega jugo de limón chile y sal aunque cabe resaltar que las presentaciones más comunes son el grado el grano de elote hervido con crema mayonesa queso blanco o queso amarillo fundido los esquites según la región puedan recibir diversos nombres por ejemplo en el norte y en el noroeste se les conoce como troletote en aguascalientes como chasca en monterrey como grano de elote en vaso en michoacán como vasolote y en mi tierra natal en el salvador se le conoce como vómito de chucho y elote raspado que dicho sea de paso mi amigo orlando lima vende unos elotes deliciosos en santa tecla acá su información las viejas leyendas transmitidas oralmente por generaciones cuentan que los esquites fueron creados por la supa la única mujer que gobernó a los xochimilcas y quien dio vida a platillos como el necuatoli a tolcomiel los tlapiques y envoltorios en hojas de tamal sin embargo los esquites que se consumen actualmente son preparaciones mestizas en el pasado pudieron ser prehispánicos por el elote el epazote el chile pero en la actualidad recordemos que llevan mayonesa queso y limón limón que llegó acá a las américas con los españoles y el queso y la mayonesa que obviamente son inventos europeos porque ese ese dulce lo utilizan para hacer este bueno hasta por lo como para ser a tol delote el maíz siempre ha sido la base de alimentación de los mexicanos con él se pueden elaborar múltiples alimentos y que más sabroso que probar un elote con mayonesa con quesito con su chilito y limón bueno vamos a probar el esquite alejandra le gustó tanto que se bajó a comprar más elote vamos a probar el esquite viene con su chilito su quesito huele rico sale un llegue no me está bien rico el muchacho dice que pasa aquí todos los días desde la una de la tarde hasta las 7 de la noche aproximadamente está rico está hecho un chilito y todo vamos a probar el elote entonces esto se ve rico vamos a morder la mazorca vamos a morder la mazorca ah cabrón ya bueno altamente recomendado de verdad que se siente bastante fresco agarramos dos elotes uno que es mexicano y el otro que es dulce él explica que el dulce es un poquito más suave y obviamente dulce y el mío es el auto mexicano el grano es un poco más pequeño y el de alejandra es el elote dulce donde el grano bueno no lo ha comido porque el grano es un poco más grande y dulce obviamente no bueno si te gustó el vídeo dale like comenta suscríbete si no lo has hecho gracias por ver el vídeo gracias por el apoyo no 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 no